Gonzalo Valenzuela se sincera sobre la más importante de su vida. El domingo recién pasado se llevó a cabo el primer capítulo de la nueva temporada de The Tu a Tu. El espacio animador por Martín Cárcamo que tuvo como invitado Gonzalo Valenzuela. El rubio natural agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Maitencillo para entrevistar al conocido Héctor. Luego la conversación cruzó la cordillera a ni más ni menos que a Buenos Aires. En ese contexto, el también ex jurado de Viña 2023 fue consultado por sus retoños, Silvestre, 15, Ali, 10, Bianca, 3. Ahí fue cuando Gonzalo Valenzuela dijo que los dos mayores viven en Buenos Aires con su madre, Juana Viale, mientras que la menor vive en Chile. Me definió como un papá luchador, un aprendiz, dijo el actor sobre su condición de padre. Precisamente en cuanto a su expareja, el intérprete nacional habló maravillas de la actriz y presentadora Trasandina. A quien le entregó un título más que importante en su vida. Era imposible que el actor chileno no abordara la teleserie de Machos, teleserie de Canal 13 donde Gonzalo Valenzuela, en el rol de Adán Mercader, tuvo que hacer escenas que se asemejaban mucho a su propia historia de hijo de un padre machista. Esa teleserie fue algo perfecto. Pone a este padre con sus machos y al final son puros problemas de hombres criados bajo esto, dijo sobre la producción. Fue gracias a esa teleserie que lo reclutaron por primera vez para hacer una serie en Argentina. Donde además conoció a Juana Viale, quien fue su primera mujer. Con ella tuve lo que toda la vida siempre desee, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar. Que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia, lo pasamos muy bien. Fuimos muy partners. Voy a estar muy agradecido de Juana toda la vida porque fue mi familia mucho tiempo. Y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida, sostuvo sobre Juana Viale, con quien estuvo 9 años.